¡Hey man, México! El Centro de Espectáculos Foro Sol. Por su seguridad recuerde cuidar sus pertenencias y seguirlas. ¿Qué opinas de tu primera vez en el Foro Sol? Está bien perrón y todavía apenas deteniendo los puestos. ¿Nombra tres canciones de metal? ¡Que no, aquí no! Mira, cuando estemos allá me grabas cantando todas las que quieras, pero aquí no. ¿Qué esperas del concierto? Pues es que no sé, nunca había ido a uno así. ¿Cómo te imaginas? No sé, siento que va a estar bien chido. Lo presiento, algo me lo dice. Yo lo presiento, yo estoy sedentando. Yo también. Nunca he ido, pero es que no me va a decepcionar. Volvemos al estudio. No, es bien, este al final está grabando... No... ¡I'm on the Pe одной Squad! No... ¡Ahhh! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!